Se está enriqueciendo la cuarta edición de la Copa Multimedios 2022, que se está llevando a cabo en el Club de Golf Valle Alto. Toledo, quien nació en Mexicali, es una historia de inspiración, de alguien que nunca se rindió y alcanzó su sueño, de llegar al Tour de la Peja y mantenerse. Se puede decir que ha vivido una vida de película, digna de Hollywood, que eso también se volverá en una realidad. Para llegar al PGA Tour, después de 10 años intentándolo, y nunca me di por vencido, por eso les digo que ya no hay que darse por vencido, hay que luchar y luchar y luchar. Yo lo que tenía que correr mucho, y eso me despejaba mucho la mente, y me preparaba para el siguiente torneo, y nunca me di por vencido. Después de 10 años que no pasé la calificación, porque nací de un chavo pobre, pues, un chavito pobre que no tenía ni zapatos, y ahorita las compañías me pagan por los zapatos. O sea, dicen, no me la creo, o sea, ¿cómo es posible que este chavito sin zapatos llegue a las grandes ligas y se mantiene? No tanto que llegar. Por todo esto y mucho más, Toro nos comentó que ya firmó un contrato con Hollywood, para que le hicieran una película, y ya escribió un libro. Ya está, ya hice mi libro, se llama Ten Cup Drink, creo que lo van a cambiar el nombre, pero ya estoy haciendo mi película, ya tengo el contrato de Hollywood. Ya me hablaron, ya todo listo, y es increíble que este chavito que viene desde abajo, y es un libro, que nunca pensé que iba a ser un libro, y después viene la película, está en Toledo. Es increíble. O sea, es que no, es que la verdad ni me la creo, porque... ¿No me la creo? Esteban describe su situación como alguien que era pobre. Tenía que trabajar desde temprana edad para ayudar a su mamá, después de que su padre falleció cuando tenía cinco años. Y yo nací en una chocita, ahí en Mexicali, y de ahí a juntar pelotas en el range, y luego de ahí a volar zapatos, y luego cantar canciones en los caminos urbanos para sacarme unos pesitos para llevarle a mi mamá, porque mi padre se murió a los cinco... Yo tenía cinco años, y de ahí me lanzo a Estados Unidos. Suerte que tuve, que me consiguió unos patrocinadores gringos, me llevaron, creyeron en mí, y me aviento a Estados Unidos con 300 dólares. Llevaba 300 dólares en mi bolsa. Entonces, agarré el Greenhound, paso a Estados Unidos, sin inglés, sin nada, y llevo a las Grandes Ligas. Es increíble. Para Esteban, no solamente llegó a las Grandes Ligas, sino que se mantuvo. Compitió contra Tiger Woods, Jack Nicklaus, Arnold Palmer. Ganó cuatro veces en el BJ Champions Tour. Para la afición, Pepe Villalba.